Hija, te cuento que le vi el que sabe ¿En serio? ¿Dónde? En la plaza Ay, ya quiero verlo Está llegadito, está guapísimo No, me llame, hija No, te voy a llamar, yo creo Sí Sí, esa la acopero ¿Y qué me pongo? ¿Cómo me hizo? No sé, a ver, esperemos que te hable A ver, contesta que te lo que me muero ahí, mamá Hola Hola, corazón, ¿cómo está? Claro Nos vemos a esa hora Besos, chao Hija, mi amor Ya lo tenés, ya lo tenés Con mamá, ahora depende de hoy Si hoy sale a buscarte Por encontrarte, haría lo que fuera Yeah, 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 yeah Llevo tiempo loco por buscarte Ya no sé dónde pueda encontrarte He cruzado los cielos y mares Hoy vuelvo a buscarte Quiero verte otra vez Quiero verte conmigo Quiero tenerte, mi amor No puedo, no puedo, no puedo aguantarme las ganas de verte Yo quiero tenerte, mi amor Yo quiero tenerte otra vez Baby, no sabes lo que haría por ir a buscarte Por encontrarte, todo me atrevería a poder encontrarte, tan solo se quería Pero dejarte sola, nunca lo haría Voy a hacer hasta lo imposible Lo que tenga que enfrentarme Lo que me toque lo haría por ti Hoy vuelvo a buscarte Hoy vuelvo a buscarte otra vez Quiero verte conmigo Tenerte, mi amor No puedo aguantarme las ganas de verte Yo quiero tenerte otra vez He entendido que no puedo dejar De pensarte es que tú eres para mí Yo te juro no me voy a cansar Por buscarte llegaría hasta el confín Que me pase lo que toque Aunque así yo me sofoque Pero perderte no Eso no lo aguantaría No, no Y hoy salí a buscarte Por encontrarte haría lo que fuera Yeah, yeah, yeah Llevo tiempo loco por buscarte Ya no sé dónde pueda encontrarte Ya no sé dónde pueda encontrarte He cruzado los cielos y mares Hoy vuelvo a buscarte otra vez Quiero verte conmigo Tenerte, mi amor No puedo aguantarme las ganas de verte Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte otra vez Nuevamente Verlo Un nuevo estilo Junto a Danny Blas El nuevo concepto Revolucionando la música Lo de la música Lo de la música Lo de la música ¡Suscríbete al canal!